La película Campeones ha sido la gran protagonista de la vigésimo cuarta edición de los Premios Forqué, tras haber recibido el galardón a Mejor Largometraje de Ficción y el Premio Forqué al Cine y Educación en Valores, otorgado en colaboración con la FAZ, este sábado 12 de enero durante una gala que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza. En cuanto a la interpretación, el galardón a Mejor Actor ha sido para Antonio de la Torre por el filme El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, y en el apartado de Mejor Interpretación Femenina, la actriz Eva Llorac, ha recogido este premio por su papel como Violeta en la película ¿Quién te cantará? de Carlos Bermud. El silencio de otros de Almudena Carracedo ha sido galardonada con el Premio al Mejor Largometraje Documental, y el Premio al Mejor Cortometraje ha sido para Cerdita de Carlota Martínez Péreda. Asimismo, el Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido para Roma del mexicano Alfonso Cuarón, que se suma a otros reconocimientos internacionales, como el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera y Mejor Dirección, entre otros. Sin duda, esta gala inicia la temporada de Premios Cinematográficos Españoles, sirviendo de antesala la gala de los Premios Goya, que tendrá lugar el 2 de febrero en Sevilla.